¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Es martes y no fui a la escuela porque me sentí bastante cansado y mal porque en el trabajo estuve entrando y saliendo de lo caliente del frío y la verdad es que me siento bastante incómoda la garganta y decidí mejor no ir a la clase así que me quedé aquí en casa pero también estoy pensando en ir a trabajar porque verdad que me pega mucho de estar entrando y saliendo de lo frío a lo caliente y me empieza a doler mucho el pecho entonces estoy decidiendo si ir a trabajar y luego el carro prendí el foquito un foquito que es que requiere mantenimiento o algo así pero ya se le había hecho mantenimiento entonces esperando mi tío para que venga y lo cheque entonces a ver qué pasa estoy ahorita así como sin ganas de ir y sin ganas de hacer nada siento mal todavía como ayer pero pues ahí igual a lo mejor voy a ir si tengo que ir a trabajar así que voy a ver qué pasa y ahorita les digo si voy a trabajar o no como se dan cuenta he tomado la decisión de que no fui a trabajar bueno ya no ya no fui sí me siento mal la verdad sí me siento bastante mal pero se me quita gracias se me va a quitar así que es que es lo que le dije ayer estaba entrando y saliendo al frío o al caliente y eso me hace que me da la garganta pero pero ya ahora se me pasa así pasa es normal entonces ya voy a estar un ratito para que se me calme la hace un tacho y voy a esperar la gorda ya no voy a tardar son 2.38 ya no tardé como decía voy a esperar la gorda para que llegue ya para ver si comemos juntos y voy a estar un ratito porque si puedo estar con la garganta irritada con poquita como calentura pues mejor voy a hacer un ratito y así que voy a esperar que venga la gorda ya llegué a la casa y papo está dormido entonces no quiero hacer ruido voy a no la avisé cuando venía porque me imaginé que iba a estar dormido no sé si ya grabó algo pero se siente malito entonces voy a hacer la comida bueno ya está hecha la voy a lo voy a calentar y ya que esté lista pues se lo voy a llevar a la cama porque si se ve bien a gusto y acostadito y aparte pues tiene que reposar entonces me toca consentirlo y ya después irme a trabajar pero pues ya dejarlo comidito acostadito para descansar entonces a calentar la comida recalentar la comida ya de pete bueno ya aparte sabes ahora también he despertado nada más estaba viendo una película ahí en la cama y es que cuando te quedas después de una película y te quedas dormido bueno pues ya estaba en ese trance pero me marcó Rocío ya está la guapita aquí conmigo bueno ya pasó por mí porque venimos al lugar más enfadoso de todos no sé cuándo podría decirte que se te va a quitar eso pero creo que nunca te va a quitar estoy en contra con mis hijos tal vez me voy a traer con eso con la bebé tal vez espero pero si no seguimos viniendo desde ahí tráete conmigo muy pero tú es lo que estás ocupada comprando desde ahí vete conmigo tú ni te diviertes tampoco bueno pues vamos a comprar por primera vez podemos mostrarle que bonito atardecer vean nomás que atardecer tan bonito aquí se ve súper súper bonito parece como si Dios tuviera una junta con todos ahí arriba una reunión una mirin si ve que se ve bien padre me gusta mucho estos tipos de atardeceres se ven bien bonitos vamos guapita allá se ve la contaminación oye pero qué chido que se ve blanca y luego naranja es lo que me gusta mucho todo esto no lo puedo Gracias por ver el video 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 Es una porquería Ahora digo a nivel internacional Porque nos ven en toda parte del mundo Yahoo es una basofia Es una asquerosidad basura Porque siempre dice Yahoo que va a llover Digo que está súper soleado Y que no va a pasar nada Y que todo chilo acá Que no va a pasar nada Y que todo súper asoleado Y estos nubes ¿Dónde salieron? Se supone que tienen meteorólogos O tienen aparatos Que miden todo eso Los barómetros Y cuántas cosas Y va a llover ¡Wow! Sí lo alcanzaron a ver Sí, pero también Ya vieron uno Ya es bueno Se supone que Yahoo tiene eso Y no sé qué le pasa Que siempre veo Toda la semana Que es súper asoleado Y estos nubes ¿Dónde salieron? Explíquenmelo Es que es un pronóstico Como Dios tiene Última palabra No, yo sé que sí Pero supone que ellos Tienen que verlo Porque yo lo acabo Antes de que se pusiera nublado Ya había visto Yo había visto Que iba a estar soleado Y se acababa de nublar Después de unos minutos Y seguía diciendo Que estaba soleado Entonces ahí lo entiendo Que alguien me explique Que alguien me explique Pero bueno Vamos al taste A comprar Pochito Ya llegamos a la casa Y por fin traigo Mi pantalón de pijama Por lo menos Y no sé si dije La otra vez Que quería comprar Una maruchan Y Paco no me dejó Porque digo Que eran buenas Y que no sé qué Ya casi detenían El carrito Y me la sacó Ahora sí me dejó Solo comemos Como una o dos veces Al año Entonces Este día Lo voy a documentar Porque ese día Comimos maruchan Vamos a comer maruchan Y Comimos No me conocimos Lo hemos comido Este año Según yo No Según yo Comí como a finales Del año pasado Entonces Esta sería La primera del año Y pues Creo que una al año Como dicen No hace Daño Pero Así se va Deliberando Poco a poco Y ahí estábamos Pensando en editar Ya mi video Porque como saben Luego a veces Tenemos problemas Con el audio O cuando no se va La luz Entonces es mejor Queremos tenerlo Listo Para no estar Batallando ¿Verdad amor? Así es Ay está Acá más de muy demasiado Bueno No pueden verlo Pero Ya mi bebé Se siente mejor ¿Verdad? Sí Con el pelo cortito Y rasurado Ah sí Cuando llegué Me sorprendí Ya en que decía Que estaba dormido Lo desperté Pero lo vine A topar bien Y a ponerle Sus pantuflas Allá abajo Porque estaba usando tenis Porque se mojaron Sus pantuflas Pero ya están lavadas Y cuando vine Pues como que se despertó Y ya como que Le di un besito Y sentí muy sedesita La cara Y luego dije Ah se rasuró Y ya Lo hace también Casi cada vez Una vez al año No lo hace muy seguido Porque se irrita mucho Y Luego me di cuenta Que también se había cortado el cabello Pero no lo traté hasta después Es que estaba Escudo el cuarto Este cuarto tiene cortinas Cafés Entonces Casi no entra Sol En el día Casi no Por eso Tuvimos que Por eso me gusta dormir aquí a veces Porque Está bien a gusto La verdad Bien a gusto Yo no sé cómo se va a levantar La calle cuando venga Porque No entra el sol Bueno Solo entra como que De aquella ventana De la cocina No sé si puedan verla Si está la puerta abierta Pues sí se mete la luz Pero si no No Y Pues ya ahorita voy a Hacer las sopas Le quería hacer un calito de pollo Porque está enfermito Pero Se les atravesaron las sopas Maru y Chayne Y pues Le voy a dar eso Mañana a lo mejor ya Toca calito De pollo ¿Quieres calito para mañana? Ah no Pero vas a ir al trabajo Bueno A ver mañana que toca Como dije La madruchada No es buena Y creo que es por el vaso Y aparte por el condimento Y No se preocupen La hice en Esta Ollita Le eché el agua al vaso Y luego lo vacié aquí Y ya dejé que ahí se hiciera Porque Ya me da cosita Que está en el vaso Y ahorita estaba exprimiendo Los limones Y me di cuenta Que Tengo Una cortada ahí A ver No se ve Esa que se ve ahí Chiquitita Son las que Más arden Las que más duelen No sé cuándo me la hice De seguro fue en mi trabajo Porque a veces manejo Muchos Folders Carpetas Y hojas Y Cuando suene plástico Están un poquito filosas Entonces siempre termina Toda arañada Pero pues es parte de Entonces Ya están listas Las maruchan Este es de Paco Porque tiene más Y Este es mía Bueno un poquito más Y este es mía Y es la de camarón Con chilepiquín Pero aparte el señorito Quiere que le ponga Búfalo Entonces No sé si no Provo a la de chilepiquín Según yo Bueno yo también le pongo chile Aunque diga chilepiquín Porque no me sabe Pero Espero que no le enchile Y Bueno yo creo que Esto ya sea todo Por el video de hoy Paco se quedó dormido Y Ya también me voy a dormir Nos quedamos dormidos En el otro cuarto Pero Ya nos despertamos Para venir a este Y ya se volvió a dormir Y Ya mañana es martes No Miércoles Como dijera Paco Obligo de la semana Así que nos vemos Mañana Bye Adiós 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 Gracias por ver el video